¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Katherine Estrella y bienvenidos a un nuevo video. ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Feliz Día del Niño! Bueno, aquí en Perú ya es feliz... ¡Ay! Ya es el Día del Niño. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Mía! Ah, sí. Eita estaba practicando los animales. Un tiempito le compré esto y Eita estaba fan, fan de practicar. ¿Qué animal es este? ¡Mono! ¿Y este? ¡Paste! ¿Y este? ¡Vaca! ¿Y este? ¡Pero! ¿Y este? ¡Puro! ¿Y este? ¡Lapa! ¿Este? ¡Abeja! ¡Abeja! ¿Y este? ¡Oso! ¡Oso! Y pues como les digo, ¡Feliz Día del Niño! Hoy aquí en Perú es Día del Niño. El día de hoy sí me arreglé. Bueno, aproveché que me levanté un poco temprano como para plancharme el cabello. ¡Me amé! ¡Ay, sí, mi amor! ¡Manda un beso a la cámara! ¡Manda un beso! Y amigos, ya estoy casi lista. Ya pasó un buen de tiempo, ya hemos desayunado. Estoy yendo con este polo, no sé cómo se le diga, pero tiene cuello camisero y es negro. También estoy yendo con pantalón negro y pues zapatillas blancas. Hace un tremendo... Hace un tremendo sol y yo estoy de negro y eso la verdad me tiene... Ahora voy a cambiar a Aitan y le voy a mostrar qué es lo que le voy a poner. A Aitan le voy a poner este pantalón que siempre se lo pongo. Y es un poco arrugado, pero está limpio, solamente que se soleó un poquito. Y le voy a poner este polito que es blanco y estas medias están bien bonitas y son bien gruesas. Voy a poner estos tres conjuntos... Este conjunto... Le voy a poner este conjunto y pues ya lo voy a cambiar. Está como muy activo, está muy activo. Bueno amigos, ahora sí creo que ya me arreglé. Vamos a ir a comer hoy día afuera porque Aitan le pregunté. Bebé, ¿qué quieres comer? Siempre, siempre me dice carne. Bueno, también vamos a ir hoy día a apoyar a una causa porque mi amiga me imitó... Bueno, me imitó, no. Está realizando una apoyada y pues voy a ir a apoyarla. Y pues Aitan siempre le gusta la carne, le gusta el pollo, le gusta todo eso. Y pues yo sé que el día de hoy eso le va a gustar. Así que pues voy a ir con él. Aparte le pregunté, ¿quieres carne? Y me dijo que sí, sí quiero. Planchar el cabello creo que es una buena idea plancharme el cabello desde temprano. Aunque no sé qué tengo aquí. Como les dije, me viene todo de negro. Mi cartera, pues zapatillas blancas. Algo simple porque vamos a caminar. Aquí voy a espejar un poco la mente. No voy a ir en carro, voy a ir caminando. Y pues nada, nos acompaño. Aquí está Aitan, está conmigo. Estamos caminando. Y pues nada, mi amiga me está comentando que está lleno el lugar. Así que pues voy a solamente recoger mi plato. Y me voy a venir para mi casa. Nos cruzamos, bueno, viniendo ya para el lugar. Nos cruzamos con un parquecito. Pues Aitan ya va a ir ahí. Vamos a ir a un momento ahí que se distrae un rato. Y después ya vamos a comer. Ya está muy feliz. Lo bueno es que está solo. Y pues no hay excusa para que Aitan no se pelee. Ahora ya que él está comiendo. Voy a aprovechar a alistarme. Y pues de luego lo voy a alistar a este pequeñito. Bueno amigos, ya llegamos al lugar. Está muy bonito todo. Y parece que arreglaron todo como para la ecuación del día del niño. Y miren, ahí aguinta. ¿Aitan sube por aquí? ¿Vamos por aquí? Sí. Y ya estamos alillados. Miren, agua, miren, agua. 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 Ya, mi mamá. Hola. Hola Ale. Hola. ¡Qué bonito! ¿Te gusta Aitan? Gracias ¿Te gusta? 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 No es fuga Plants No es fuga Amigos Ya estamos otro día El día de ayer Pues Aitan se la pasó realmente feliz Aitan estaba demasiado feliz Porque jugó a más no poder También lo consentí como que Subiéndose a todos los juegos que él quería No pude grabar mucho la verdad Porque vi un montón de gente Pero estábamos muy muy felices La verdad amigos Al parque que vieron que lo saqué La verdad no vamos mucho ahí Porque es un parque que queda mucho más arriba Mucho más en el centro Pero Aitan le encantó Le encantó la estadía Le encantó todo Quería grabar un poquito más Pero no pude No pude grabar todo Lo bueno de eso es que la pasó súper súper bien Y eso me hace eternamente feliz Bueno amigos Como ya vieron Después de todo lo de ayer Venimos súper cansados aquí Venimos demasiado cansados Y pues ya no pude hacer nada Ayer por la noche lavé los servicios De casa Que había ensuciado ese día Y pues no más Lo dejé escurriendo Y no los acomodé Ahora ya no levantamos Desayunamos Pero los servicios siguen aquí Y acá tengo servicios Acá tengo más servicios limpios Y acá tengo más servicios limpios Todos están limpios Y lo que voy a hacer ahorita Va a ser acomodar los servicios Y pues lavar también los servicios Dime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aitan se hizo pupum Ya cambié a Aitan Está aquí Ya lo puse fresquito Oye Aitan últimamente ya no quiere salir en los videos ¿Verdad? Ahora me voy a poner a lavar Lo que pues ensucia en el desayuno Que son poquitas cosas Y algunas ¿Por qué te molestas? Y algunas cosas del almuerzo de ayer Voy a poner a lavar eso ya Y automáticamente me voy a poner a cocinar Porque ya es tarde He estado acá editando algunas cosas por el celular Pues nada Miren mi azucadera Esta es la azucadera de mi mamá Miren esta azucadera Y ya Se la voy a devolver Porque se la pedí prestada Bueno No sé si saben Pero yo tengo la cocina Mi cocina Acá al lado de la cocina de mi mamá Dime ¿Qué haces? No duele Sácatelo pues Como les seguía diciendo Ya me voy a poner a cocinar rápido Estaba haciendo algunas cositas aquí Y se me retrasó un poco el tiempo El día de hoy voy a cocinar una receta Que ya había dicho anteriormente Que es hoyukito La verdad no sé si ustedes quieren Empe ¿Qué? Es porque no duele la narbola Toma pues entonces No duele la narbola Ya no lo voy a guardar No sé si ustedes quieren Si les gustaría hacer videos de recetas Porque me han pedido un montón Videos de recetas O solamente agregar recetas En un blog normal Díganme ustedes aquí en los comentarios Por favor Una vez compramos El hoyukito Entero Y tengo Bueno me tocó picarlo Voy a tener que picarlo todo Y es muy demoroso Así que vamos a empezar de una vez Picarlo todos estos hoyukos Este es el hoyukos Muchos me preguntaron ¿Qué es el hoyukos es esto? No sé si tenga otro nombre Pero yo lo conozco como hoyukos Y es esta legumbre Tipo papa No sé si tenga otro nombre y amigos ya terminé de cocinar bueno estoy en el proceso aún no pero ustedes saben siempre se ensucia cuando uno cocina así que ya de una vez para lavar me faltó algo de sencillo mientras estaba cocinando quería comprar algunas cosas y pues marqué a mi esposo y él va a traer melo traer salsa de rocoto que no sé creo que muchos lo conocen como chile y va a traer un sazonador que necesito urgente porque no le puse muchas ganas a esta comida pero ya está cociendo y aquí está cocinándose un poquito el fuego además mientras mi esposo estaba viniendo y aquí está ya el arroz nada ahorita me voy a poner arreglar y no sé qué hacer ahorita si lavar los servicios o arreglar el cuarto yo creo que me voy a poner el cuarto ya que mi esposo ya está por venir y pues no quiero que encuentre todo sucio y miren nada más mi cuarto cómo está vamos a arreglar ok el celular está colgando prácticamente está colgando así que vamos a tener rápido vamos a aprender tele mientras limpiamos espero mi esposo no venga rápido qué pasos y Y bueno amigos No me salió nada mal Pero bueno ahí está Y aquí está el de mi bebé Para acompañar estoy haciendo huevitos Como están ya es de tarde Y si yo sigo como me vieron en la mañana Tal cual igual Bueno amigos el día de hoy quiero que ustedes Me acompañen como que Pocos recuerdan este cuarto No sé si recuerdan este cuarto Ya está casi olvidado Aquí en mi casita Porque no le he estado dando ni mantenimiento Ni nada de eso Prácticamente este es el cuarto donde guardamos Todo lo que no se usa Y pues ese no era el propósito Así que pues el día de hoy Me van a acompañar a ordenar este cuartito Si no vieron la transformación De cómo era este cuarto A cómo está ahora Pues recuerden que subí un video Y lo voy a dejar por aquí Para que ustedes vayan Y lo busquen en mis videos pasados Ahora sí les voy a mostrar un cachito De cómo está este cuartito Y bueno entrando por aquí Miren así está Ahí está el espejo Esto no tiene por qué estar aquí Y pues nada Miren la computadora Aita hace lo que quiere aquí Hay basurero Aquí hay más basurero No sé qué hace una botella de cerveza ahí Por aquí hay un piso de Aitan tirado Hay cosas El maniquí La calata que uso para las fotos De mi emprendimiento Un equipo de sonido Y pues el piso está completamente sucio Ya vieron Por aquí Bueno lo repito No sé por qué está este perchero aquí Pero ya se lo voy a quitar Caminamos más para aquí Y pues aquí también está sucio Acá hay un lavador No sé qué hace aquí Por el lado de acá Está todo mi maquillaje Este es mi vanity Hola Y pues miren También Está todo Todo regado por aquí Ya no sé qué hacer Y no sé qué hace Esta de aquí Por el lado de aquí Está igual Chismosas Bolsas Acá está todo desordenado Que son cosas de mi emprendimiento Bueno ropa No sé qué hace Una botella de vodka aquí Yo creo que esta Mi hermano lo dejó aquí Porque no es mía Ay amigos Van a pensar que soy una alcohólica Esto no es mío Es de mi esposo Pero bueno Por el lado de aquí Está todo así Bueno También está un plato acá Que no tiene por qué estar Y miren Miren toda Esta ropa de acá Amigos Cabe recalcar Que esta ropa Que viene aquí Es ropa Solamente ropa limpia Pura ropa limpia Y pues No un poco sé Que hace acá Bueno sí sé Cada vez que yo recogía El tendedero Lo dejaba aquí Para que pues No ocupe espacio Y mi corto Ya saben que es muy pequeñito Van a poner prácticamente Todo Todo Este cuartito Así que pues Manos a las obras Manos a las obras Manos A la obra Vamos 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 rápido Ay viendo este cuarto Nomás ya me dio flojera Pero tengo que hacerlo Y ustedes Quiero que se maten conmigo Vamos a probar Vamos가는 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a sacar todo esto y acompáñenme. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo creo que esto ya lo voto. Miren, está más de bañado. Voy a sacar todos los maquillajes. Está aquí. Esta es una gotita que usaba mi bebito y está casi 300 soles solamente este frasquito. Está vacío, así que esto se va a ir a la basura. Esto es mi farma ahorro, pero yo creo que ya pasó, así que también se va a ir a la basura. Aunque no crean, esto sirve. Una cuchara. Esto está roto, así que esto ya se va a ir. Una regla. Sirve. Ah, no. Creo que esto ya no sirve porque ya no tiene su dispensador. Se va a ir también. Y se lava y sirve. Y un ganchito, así sirve. Y ya, así quedó. Voy a traer un pañito húmedo y voy a limpiar todo este calcillero. Traje estos pañitos que es de mi bebé, así que lo voy a utilizar. No creo que haga daño a la melamina o sí. La verdad, la mayoría de mi desorden aceita. Siempre él agarra cualquier cosa y lo guarda aquí. Él quiere que lo pinte, así como me pinto yo. Voy a botar de nuevo todo el piso porque voy a atropellar el piso. No sé, la verdad es que voy a organizar aquí. Así quedó el bañito. Y vamos a pasarle el pañito húmedo sucio y después vamos a pasar otro limpio. Y amigos, así quedó. Está súper limpia. Me gustó como quedó. Ya extrañaba mi bañito limpio. Estoy modo, modo mamá. Así paro siempre. Pero bueno, así quedó. Y esta es una alcancía que yo hice hace mucho tiempo. Y está rota. En mi desesperación saqué dinero de ahí. Cuando no tenía que salgar, pero yo la hice. Está súper bonita. Espero algún día tener una cámara así de bonita. Ahora nada más voy a poner esto aquí. Y este era de luz. Se lo voy a dar a mi hermano porque él siempre la agarra. Está rota aquí. Esta es de mi hermano. Ahorita se la voy a dar a él. Pero ahí la voy a dejar por mientras. Ah, y me olvidaba la kitty, la kitty. Y esto que es muy importante. Quedó muy bonita. Muy bonita. Te amo, bebé. Ahora lo que voy a hacer es mover toda esta ropa de aquí para allá. Pues así me da un espacio y poder acomodar todo este estante. Porque la verdad tengo cosas que yo ni sé. Ya limpié el estante. Lo que ven aquí son recuerditos de Baby Shower. Esto es para la cortada de cabello. Este es un perfume. Está vacío. Pero lo quiero tener ahí porque está muy bonito. Me recuerda mucho a Toy Story Booty. Esta es mi tarjeta de crédito. Cosas así sin importancia. Medicamentos. Y esto lo voy a botar. No sé qué hace aquí. El pañito suma de mi bebé. Esta lamparita que prende luces. Vamos a prender las luces para que ustedes miren. Y miren. Está muy bonito. Espero que pronto Aitán tenga su cuarto. Y poder colocar estas cositas bien bonitas. Y aquí no tengo nada. Y si se preguntan qué tengo aquí. Pues aquí solamente tengo toda mi ropa interior. Y medias y cosas así. Abajo tengo cobijas y cositas así. Y así quedó. Muy bonito. Ahora por el lado de aquí. Que me toca limpiar. Es la computadora de trabajo de mi esposo. La verdad. Ustedes pensarán que somos alcohólicos acá. Que porque hay mucha cerveza. La verdad no sé. Hasta yo me pregunto qué hace esto acá. Ay. Me falta aún el piso. Así que ignoren eso. Así quedó la computadora. Está todo muy bonito. Bueno. Todo está muy limpio. También me puse a limpiar atrás de la computadora. Atrás de la CPU. Y está muy bonito. Lo bueno es que esto mi esposo lo utiliza para material de trabajo. Bueno amigos. Ya está casi limpio esta parte de acá. Que es el vanity. El estante. El estante. Acá está pues el acalata. El espacio de trabajo de mi esposo. Estábamos pensando poner como unas repitas aquí. Como que para la radio. El equipo que hemos guardado. Estábamos pensando poner. Aún no lo sabemos. Pero quizá lo cambiemos. Ah y también estábamos pensando cambiar esto de aquí. Ya que siento que ocupa mucho espacio. Y solamente en conseguir un empotrado. Pero bueno. Esto se va a ver más adelante. Ya quité toda la ropa que estaba aquí amontonada. Solamente tengo algunas prendas que. Pues tengo en stock en mi tiendita. Y pues los voy a limpiar. Y los voy a acomodar. Allá también tengo prendas. Que también las voy a acomodar. Y las voy a sacudir también. Porque necesitan. Lo que ven ahí arriba. Es lo que ven ahí de la kitty. Es de mi piñata de mi fiesta. Y esta de aquí. Es a material de cajitas. De mis emprendimientos. Hace poco tuve una adquisición bien bonita. Es un ternito así. Súper oversize. Está súper bonito. Es de la marca New York. Mi brochero estaba pegado a la pared. Y la pared mancha. O sea bota como que. Una tiza blanca. Miren. Es este ternito oversize. Es una delgadita. Delgadita. O sea le queda como que. Hasta debajo de la pompa. Está ya. Ese es una delgadita. Ven ver. Ay no se lo tengo que lavar. Esta prenda es de mi emprendimiento. O sea de la tienda. La canavita. Show. Lo voy a poner aquí. Esta es otra casaca que tengo. Que es. Súper archi. Mega vintage. Es cortaviento. Lo malo es que. Está separada. Ya está separada. Y esta ya no la puedo dar. No sé si se acuerdan de esta casaca. Que había comprado. Que es súper vintage. En el video de que fui a la de China. Es que compré esta casaca. Que es también súper retro. Súper vintage. Miren. Miren por atrás. Está súper bonita. Pero miren por adelante. Está súper bonita. Esta sí. No me la voy a quedar. La voy a vender. Miren tendita. Ya lo dije. Si no es que no me iba a quedar. La voy a vender. Así que pues la voy a vender. Está muy bueno que también. Esta otra casacita. Que está súper bonita. Esta también creo que la mostré. En mi emprendimiento. Un video que se llama. Vendiendo ropa por Instagram. Esta. Pero también ya tiene dueño. Así que muy triste chicas. Esta también la voy a guardar aquí. Justamente el dueño. Es la misma chica. Que me pidió la casaca verde. Ahora amigos. Miren esta belleza. De verdad. No sé si venderla. Y tampoco. No sé si quedármela. Pero miren. Es una belleza. Belleza. Es un bolso. Es un bolso. Pero es. No hay descripción para esto. Ustedes que me dicen la venta. Miren nomás. Qué bonito bolso. Es este bolso de peluche. Ahí tal. Siempre quise un bolso de peluche. Y es este. Y aparte. Están con los tonos. Que están súper en tendencia. Que son los tonos marrones. Beige. Y toda la cosa. Lo bueno de este bolso. Es que me vino sin ningún detalle. No tuvo ningún detalle. Y eso me parece súper raro. Me costó este bolso. Nada más ni nada menos. A cinco soles. ¿Pueden creerlo? Está muy bonito. O sea. Parece casi nuevo. ¿Ven? Este peluchito. Yo siempre quise tener un bolso de peluchito. No tiene nada. Nada gastado. Yo creo que es prácticamente nuevo este bolso. Y no sé. Me encanta como que. No sé. Como que. Permiso. Como que no tuve nunca un bolso así de hombro. Y siento que este bolso tiene el tamaño perfecto para mi contextura de cuerpo. Porque he visto bolsos súper pequeñitos. Súper pequeñitos. Chiquitos. Que como que. O sea. Yo me lo pongo en el brazo y desaparecen. Entre aquí desaparecen esos bolsos. Este al lado lo tengo en venta en mi tiendita. Es cuero puro. Es original. Heal finger. No sé cómo se diga. Como que este me lo pongo y como que desaparecen en el intento. Y como que no. O sí. Pero este sí. Este sí se pasó. Como que. Hola. ¿Cómo estás? Mira mi bolso Gucci. Ah. Yo creo que me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar. En serio. Si me gusta tanto me lo voy a quedar. Miren. Esta es una de las prendas también que tengo en mi tienda. Vintage. Es una casaca de cuero legítimo. O sea. La marca se llama cuero legítimo. Y es cuero puro. Bonito. Si tengo una foto lo voy a mostrar por aquí. Bonito. Me han preguntado mucho si hago envíos a México. Otros países que no fuera Perú. Y no. No hago envíos aún. No sé cómo se haga. Quizás cobran mucho. Quizás no cobren nada. No lo sé. A menos que paren el envío. Pero no sé por dónde enviarlo. No sé. Ustedes díganme. También tengo así casacas oversize. Vintage. Esta es una casaca oversize. Con una talla S. Súper bonita. Si tengo una foto de la muestra la voy a poner por aquí. Ya les dije. Pero está súper bonita. Esta también la estoy dando a... 35 dólares. Si no me equivoco. Ahora mismo me voy a poner a ordenar. Porque si no se me va a hacer súper tarde. Y Aitan ya se despertó. Y aparte tiene mucha hambre. Y amigos. Así quedó la parte de mi emprendimiento. Tengo pocas prendas para vender. Casi no tengo nada de prendas. Estas también son poquitas prendas. O sea. Ya tengo que renovar. Ya tengo que ponerme las pilas. Y renovar prendas. Pero ya son pocas. Son muy poquitas. Porque la mayoría ya están separadas. Lo que voy a hacer es trapear el piso. Ustedes saben que me falta trapear el piso. Y es lo que voy a hacer así. Y después les voy a mostrar mi maquillaje. Que está aquí mi bebé. Le puse aromatizante. Le puse lejía. Y le puse un poquito de agua. Nada más. Es un poquito lo que estoy utilizando. Amigos. Ya estamos otro día. Ayer no pude terminarles el video. Porque ya era demasiado tarde. Y ahorita ya tenía como dije mucha hambre. Pero no crean que se me haya olvidado. Les debo mi colección de maquillaje. Así que lo voy a hacer súper súper rápido. Amigos. Miren. Me maquillé para ustedes. Estaba editando este video. Y ya van casi 30 minutos de video. Así que no voy a hacer esto muy largo. Estaba pensando hacerlo en otro video. O hacerlo en este video. Pero ya les estoy dando muchas muchas vueltas. Así que lo voy a hacer ahorita mismo. Comenzamos. Comenzamos. Bueno amigos. Así quedó mi cuarto. Todo trapeadito. Huele delicioso. La verdad. Este espejo. Le quiero quitar este marco. Para pues ponerlo. Empotrarlo por ahí. Este es mi hermoso vanity. Y pues aquí estoy yo. Y pues amigos. Este es mi vanity. Está muy bonito. Fue un regalo de una persona súper especial. Pero no quiero decir quién. No quiero decir nombre. Y ya les mostré esto. Es una alcancía que yo hice con mis manitas. Bueno. La primera que van a ver en este vanity. Va a ser las brochas que están al alcance de mi mano. Tengo brochas sucias. Que pronto ya las voy a lavar. Me compré esta porta brochas. O no sé. Un baldecito. A solamente un sol. Y muchos saben que me gusta la Hello Kitty. Y lo que tengo aquí. Solamente son lápices. Delineadores. Que antes usaba. Cuando hacía full maquillaje. Ahora la verdad. Ya no me maquillo mucho. Mira. Pero aún lo sigo guardando ahí. Y lo que ven aquí. Pues es la foto de mi pequeño. Y acá yo lo expliqué. Son algunas cosas privaditas. Como memoria. Chip. Etcétera. Está ahí un arete ahí. Lo vamos a guardar aquí. Ahora que ya vieron esta parte de aquí. Vamos a comenzar con los cajones. En el primer cajón. Como van a encontrar. Va a ser. Va a ser las bases que tengo. Miren. Estas son bases nacionales. Mercas nacionales. Es un corrector que es con barrita. Y acá tiene líquido. Obvio. Esto es muy claro para mi tono de piel. Pero solo lo utilizo para iluminar. Y pues acá tengo más bases. Aquí tengo más bases. Esto es de la marca. Covergirl. Esto también que me gusta mucho. Es un corrector de Maybelline. Lo que tengo aquí también. Es un polvo compacto. Suelto. Y lo que es esto. Es un contorno. Rubor. No sé cómo llamarlo. La verdad. Si lo tengo tiempito. Así creo que ya es tiempo que lo bote. Y depure mucho maquillaje. No lo sé. No me quiero extender mucho. Pero lo que tengo prácticamente aquí. Son la mayoría bases. Esta que tengo es de la marca MAC. Que la compré hace mucho tiempo. Cuando yo hacía maquillaje. Ya se los dije. Esto es un desmaquillante. Súper bueno. Lo vamos a dejar aquí. Esta es prácticamente cuando era soltera. Vamos a recoger todo. Ahora lo que ven en estas dos canastitas. Lo que ven aquí. Pues es prácticamente como pigmentito. Ruborcitos. A mí me encantan mucho los rubores. Miren estas mini esponjitas. Como para el párpado. Aquí tengo sombras sueltas. Unitarias. Muy bonito todo. Me encanta a mí este rubor de acá. Porque es con brillitos. Yo soy muy exagerada. Me gusta ponerme harto rubor. Ahí como ven. Está muy bonito. Y este sí lo tengo hace años. Como les dije. Ya creo que va a ser bueno depurar. Cuando ya depure. Me voy a quedar sin nada. Lo que ven aquí. Es todo lo de cejas. Pestañas. Enchinadores. Pegamento de pestañas. Yo uso el de aquí. Esto es un sellador de cejas. Y también lo puedo hacer con pegamento de pestañas. Pero no sirve para eso. Con esto de aquí me hago las cejas. Con esto sí me hago. Ay. Con esto me hago las cejas. Y ya estaba muy viejito. Pero sí. Esto lo tengo aún. Vamos ahí al otro casillero. Lo que malo es que Aitan siempre le gusta ensuciar. Y siempre ven sus manitas aquí. Por ejemplo. Acá me sacó un labial. Bueno. Voy a abrir este cajón. Y es aquí donde tengo todo. Todos mis labiales. Rimmel. Delineadores. Y etc. Y por ahí van a ver uno que otro corrector. Miren. Esto es lo que tengo. La verdad estos son muy antiguos. Como les digo. Ya los tengo que botar la mayoría. Este me gustó mucho en su tiempo. Es un labial tattoo. Amo los labiales de la marca Saison. Es de Studio Look. Esta también la amo. En su tiempo me encantó mucho. Son los de Saison en barrita. Miren. Este es un color nude aproximadamente. Y Aitan por lo visto ya me machucó el labial. No. Me machucó el labial y no me di cuenta. Y nada amigos. Tengo brillos. Miren. Acá también Aitan perdió la tapa. Me encuestan mucho los brillos. Miren. Acá también tengo otros brillos. Aitan siempre me agarra mis cositas. Aquí tengo dos correctores. Esta es de la marca. Ay no sale marca. Y esta es de la marca Maybelline. Siempre lo utilizo como prebase. Estas son Rimmel. Pero no lo utilizo para Rimmel. Porque no sirve. Solamente lo utilizo para delineador. Y nada amigos. Acá es donde guardo puro estas cositas. La verdad no uso mucho. Pero antes si usaba demasiado. Como les dije antes. Si hacía mucho maquillaje. Pero ahora ya no. Vamos a guardar todo esto. Lo que tengo aquí en el tercer cajón. Ya creo que ya es nada de maquillaje. Miren. Mi mamá compré esta faja colombiana. 100% colombiana. Hace mucho tiempo. Cuando ya había dado a luz. Y pues si me cabía antes. En su tiempo. Ahora ya no me cabe. Y pues la quiero vender. Pero no sé si alguien quiere. Pues aquí está. Está casi nueva. Casi nueva. Ya prácticamente no luce en nada. Lo que guardo aquí. Pues es un cuadernito. Tenazas. Pasca secadora. Y aquí. Pues guardo todo lo eléctrico. Como tenazas. Planchas. Tenazas. Este es un trípode. Que me había comprado de emergencia. Me costó súper caro. Pero no valió la pena. Y nada más. Y esto es un cortador de pelo. Para mi bebé y para mi esposa. Vamos a cerrar también esto. Aquí. Tengo nada más y nada menos pañoletas. Antes cuando me gustaba hacer maquillaje. Pues yo usaba las pañoletas. Como para inspirarme por el color. Y acá tengo varias. Me regaló mi mamá la gran mayoría. Acá no tengo nada. Es de Hello Kitty. Solamente la guardo por el estuche. Ustedes saben que yo amo Hello Kitty. Y nada. No tengo prácticamente nada más aquí. Lo voy a usar. Ahora amigo. Me voy a levantar. Vamos a ir por el cajón del medio. Y este cajón es más grande que tengo aquí. Lo que tengo aquí son paletas. Miren esta paleta que era prácticamente nueva. Y ahí tan se le ocurrió rompermela. Miren. En serio. Esta paleta era sellada. Y ahí tan me la rompió todo. Pero. Está muy bonita porque es de terciopelo. Tengo esta paleta también que esta fue una de las primeras que usé para humideíto. Está muy bonito todo. Me encantan los colores. Tiene muchos brillos. Muchos colores nude. Y tiene hoy un negro que es indispensable. Está muy bonita también esta. Tengo esta. Tengo esta otra que es la más grande que yo tengo. Y miren. Tiene unos colores hermosos. Esta también me machucó aquí. Pero ya no fue nada grave. Está muy bonita. Y esta pigmenta. Wow. Como no tienen idea. Tengo también esta de aquí. Que es de la marca Ever Beauty. Y está súper bonita. Miren los colores. Bueno. Esta sí la usé demasiado. Y no sé si ahí también me la machucó. Como ven que sí. Ahí están sus uñitas. Sus pruebas. El delito. Aquí está grabado. Pero está muy bonita también esta paleta. Y nada. Me encantó. Ya lo que sigue. Esta es una paleta antigua que tengo cuando hacía maquillaje. Uf. Esta ya no la uso la verdad. Y esta ni que se diga. Esta la tenía cuando tenga como 14 años. 13 años. Cuando me gustaba hacer maquillaje. La verdad. Se nota porque es súper antigua. Miren. Esta sí ya no la uso. Pero a veces la puedo usar como para un maquillaje de disfraz. De Halloween así. Y tengo esta. Que yo me la compré. A ver. Y es así. Está muy bonita. Lo malo que no pigmenta mucho esta paleta. O sea. No pigmenta casi nada. A mí ahí se ve. Pero no pigmenta en el ojo. No pigmenta casi nada. A mí en este amarillo. No me gusta este tono. Y amigos. Lo que van a ver aquí. Son pestañitas. Que prácticamente son pestañitas. Esas bien baratitas. Y nada. Espero pronto comprarme otras. Aquí tengo como que regalitos de mi emprendimiento. Cuando me compran una prenda. Yo les regalo así cositas. Ya solamente me queda dos. Un espejito. Y nada. Pestañitas. Acá ya no tengo ni una. Esto es prácticamente todo. Lo que tengo aquí. Lo que sigue es contornos. Tengo dos paletitas minis. Que no las uso. Pero las voy a usar. Espero pronto. Lo que tengo aquí es una cajita. Donde guardo joyeritos. La verdad no me gusta mucho esta cajita. Porque huele fuerte. Huele oxidado. Y no me gusta mucho. Acá tengo este collar de la Hello Kitty. Que también ya se está oxidando. No lo sé. Espero que tenga solución. Voy a buscar Pollo. Tengo esto de aquí. Collarcitos. Esto usaba cuando era bien jovencita. Hace tiempo. Hace mucho tiempo. Cuando tenía 17 años aproximadamente. Aquí también tengo aretitos. O sea no me gusta el olor. Ya quiero cambiar. Bueno voy a cambiar. Y acá tengo. Ay. Algo que nunca usé. Y me compré. Y esto si lo tengo guardadito. Son aretitos de Hello Kitty. Más de cajercito. Está bien bonito. La voy a dejar ahí. Para que se siga manteniendo bonita. Lo demás que tengo aquí. Pues esto es una paleta nueva. Es nueva. Porque la voy a vender. Ella también es nueva. Un tiempo. No sé si les conté. Yo tengo un sueño de tener. Mi tienda de maquillaje. No de mi marca. Sino vender maquillaje. Y antes yo adquiría productos. Así por mayor. En un costo bajo. Y pues vendía. Y me quedaron estas dos paletas de en stock. Son nuevas. Espero pronto a venderla. Y miren amigos. Esto es lo que yo tengo. Estos. Correptores. Y una. De una mini colección. De la paletita de Ever Beauty. Ever Beauty. No es Joder Beauty. Miren. Tienen tonos súper bonitos. Como este también. Me encanta el color azul. No sé qué más le encanta. Pero miren los colores. Este es el rojo. Este es el moradito. Y estos son paletitas nude. Miren. Son así. Son súper bonitas. Y bueno. Muy combinables también. Prácticamente no cambian los colores entre estas dos. Y esta me vino dañada. Esta prácticamente me vino así. No lo usé nada. Pero me vino muy dañada. Así. Prácticamente así me vino. Pero bueno. Este es mi maquillaje. Prácticamente este es el cajón de las paletas. Nos vamos a ir para este lado de acá. Y pues como vieron. Aquí no tengo nada. Hasta saber qué poner. Aquí pues tengo todo lo que es de cara. Perfume. Mira acá ya no tengo nada de perfume. Pero este perfume es súper rico. Así que no lo quiero perder. Por si me olvido el nombre. Este es un talco de cuerpo. Crema. Ah. Crema para el cuerpo. Aceite de coco virgen. Yo lo uso para el rostro y para el cabello. Yo me desmaquillo con este de Garnier. Solo es el único y el primero que tengo. Espero pronto comprar más. Y nada amigos. Ya les dije que yo utilizo esta marca. Que es un COVID. Es para mi rostro. Tengo jabones sellados. Cremas. Exfoliantes. Este es un bloqueador que aún falta apagar. Cremas para manos. Esta es la marca Essica. Es buena. Este es un sellador de maquillaje. Está muy bonita. Esta es la marca Ever Beauty también. Bloqueador para mi babysito. Me encanta. Esta es una crema también de cuerpo. Es súper bonito porque botan unos destellos doraditos. Miren. Ay. Miren. Ya no me queda nada. Pero botan unos destellos súper doraditos y bien bonitos. Y nada. Lo que tengo aquí son mascarillas. Así como que pruebitas. Tengo muchas. Tengo este también que es un tónico. Loción. Tónico. No sé cómo se diga. Nunca lo sé. Puede estar casi llenita. Esta es una crema de peinar de la marca Avon. Se la voy a regalar a mi mamá porque yo no la uso mucho. Antes sí. Pero ahora ya no. Y esto nada. No tengo nada aquí. Pero está oxidado y lo voy a quitar. Y nada más amigos. Prácticamente eso es todo lo que tengo en este cajón. Vamos a irnos al cajón. Miren. No tengo nada. No tengo nada. Y no tengo nada más que esto y otro también así. Venga amigos. Estoy pura de maquillaje. Regalé mi maquillaje. Ah mentira. Eso es prácticamente toda mi colección de maquillaje. Ahora lo que voy a hacer es encender las luces. Y se enciende por aquí. Vamos a hacerlo. Uno, dos, tres. Uy qué bonito. Es así como se ve mi Vanity ya con las luces prendidas. La verdad no los prendo casi siempre porque sí jala luz. Aunque no crean que no. Sí jala luz. Y pues se fijaron. Este foquito está dañado y tengo que cambiarlo con otro. No sé qué pasó pero está dañadito. Y pues así queda. Está súper bonito mi Vanity. La verdad le tengo un cariño hermoso. Yo creo que yo no me hubiese comprado este Vanity porque sí está carito. Yo no me hubiese comprado. Gracias. Y amigos con esta iluminación me despido. Espero que les haya gustado mucho el video. Ya sé que está largo. Pero nada vayan a seguirme a Instagram. Ya que en Instagram estoy súper súper activa. No te olvides de dejarme tu comentario. Si eres nuevo en este canal pues que esperas suscríbete porque va a haber muchos muchos videos chéveres. Y pues nada amigos que les vaya muy bien. Bye bye. Bye bye.